Hola, buenas tardes. Soy su senadora Lela, Lela Telles. Sí, soy yo. Estamos viviendo unos momentos muy trágicos en el país. Allá en Sonora, de donde yo soy de Sonora, las cosas están fatales con este gobierno. Ayer, antier, no recuerdo qué día, acaba de empezar este gobierno a hacer lo que prometió que no iba a hacer, empezar a privatizar. Acaban de terminar con toda una vida, con todos los sueños, una carrera y con todo, con todo el porvenir de una familia. Sí, fue López Obrador, que a punta de bazucas, a punta de tanques, a punta de puro G3, puro cuerno de borrego y puras patas de perro. Se aprovecharon en la madrugada, a punta de matralletas, cuernos de borrego, patas de perro, orejas de gato, colitas de conejo, granadas, tanques de guerra, camiones blindados, cosas que no se habían visto en otros gobiernos. Y ahora López Obrador lo hizo. Ya empezó a expropiar todo lo que tenga que expropiar en el país. Fue con este gran empresario de prestigio, que su trabajo le costó llegar a donde ha llegado. Lo que tenía es legítimo y apegado a la ley. Pero lo que hizo López Obrador, eso no es apegado a la ley, eso es fuera de la ley, aquí y en Sonora, señor. Así es que ten mucho cuidado tú también, mexicano o mexicana, porque van sobre tu casa, sobre tu negocio. Tú que tienes un puestito de abarrotes, te lo van a expropiar. Tarde o temprano. Tú que tienes un puestecito de churritos, vendes ahí chocomiles, te lo van a expropiar. Tú que limpias parabrisas, te van a expropiar el jabón con el que lavas y el pantalón mugroso con el que te limpias todo lo que cae del parabrisas. Tú que haces malabares en los semáforos, te van a expropiar las pelotas con las que haces malabares. Tú que vendes fruta, te van a expropiar tu fruta. Desde el empresario más chiquito hasta el empresario tototototototototote, le van a expropiar todo lo que tengan. Así es que mexicanos, mexicanas, soy su senadora Lela Telles, abran los ojos, porque si tú tienes tu casita, te la van a expropiar. Si tienes cuentas en el banco, te los van a expropiar. Esto ya comenzó. Y este mensaje, este mensaje que estamos dando, es muy urgente que lo compartas. Yo tu senadora Lela, Lela Telles, quiero que compartas esto, porque ahora el presidente está a punto, a punto de agarrar nuestros impuestos, ¿sí? Todos nuestros impuestos para invertirlos en los negocios de sus hijos. Ten mucho cuidado, porque de hoy en adelante van a expropiar casas, terrenos, empresas, vehículos, negocios. Tú que eres la que vende taquitos en los kinder, en las primarias, te van a expropiar los tacos. Tú que vendes algodones de azúcar para el deleite de los pequeñitos, te van a expropiar los algodones. Así es que ten mucho cuidado. Yo lo dije hace años cuando el presidente me invitó, dice que a este movimiento nefasto y mezquino. Yo le dije, presidente, ¿vas a expropiar? Y me dijo clarito, nunca voy a expropiar. Y mira, miren, acaba de hacerlo. Nos dirigimos, sin temor a equivocarme, nos dirigimos a una Venezuela, a una Cuba, a un Perú, a un Bolivia, a esos países donde hay dictadores. Así es que piensa tu voto, piensa lo que vas a hacer. ¿Quieres que te expropien todo? Vota por ellos. Pero si quieres libertad, no tanta, no se vayan a pasar de lanza. Perdón. Si quieres libertad, aquí estamos contigo. Lela Telles, senadora y candidata a la presidencia, porque quiero ser presidenta. Y también quiero ser presidente. Así es que ya sabes, la derecha moderna o un dictador. Soy Lela Telles.